¿Sabías qué? Después de vivir sus 28 años de vida enjaulado en un laboratorio de medicina experimental, este chimpancé llamado Vainilla ve la luz del sol por primera vez. Su reacción no tiene precio. Vainilla no quería salir a tomar aire, pero fue su compañero quien la anima para que conozca el lugar. Y es ahí cuando la primate queda en estado de shock. Este refugio tiene al menos a 225 chimpancés alojados, que fueron rescatados de distintos lugares o que han pasado por situaciones similares o peores a las de Vainilla.